Angelino Muñoz, Coordinador de Juventud de la Municipalidad de San Rafael. En marcha 2016, el Plan Municipal de Becas Universitarias para Fotocopias. Es así, ya comenzó ya la primera etapa de este programa que está destinado a estudiantes de nivel superior. Jóvenes que estén estudiando acá en San Rafael, ya sea de distrito, departamentos vecinos. Lo que busca justamente es hacer un andamiaje o aliviar lo que tiene que ver el costo del material de estudio justamente para los estudiantes. Las inscripciones se van a hacer hasta el 4 de abril inclusive. Todos los interesados se tienen que acercar por Francia 43, donde está ubicada la Coordinación de Juventud. El trámite es muy simple, tienen que retirar un formulario que es una encuesta socioeconómica básicamente a la cual le van a adjuntar lo que es fotocopia de DNI, comprobante de recibo de sueldo del grupo familiar en caso de tenerlo, comprobante de alquiler en el caso de los estudiantes que por ahí son de distrito y que están alquilando acá en San Rafael. Y para los estudiantes avanzados lo que se les solicita son las últimas tres materias rendidas respectivas. Lo que justamente es tratar de facilitar el trámite en un sentido para todos los postulantes. Una vez que pasa todo ese proceso, se seleccionan los beneficiarios, obviamente se encargan los trabajadores sociales y ahí se le entrega al beneficiario una chequera que él lo tiene que intercambiar por 600 fotocopias, que es lo que se le entrega a cada beneficiario. En la primera etapa se van a beneficiar a 800 estudiantes, del total de postulantes solamente se van a beneficiar 800. Después va a haber una segunda etapa que es después del receso invernal.